Un niño quiere llorar En sus lágrimas y casi notas En el niño del corazón ¡Muchas gracias! 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 Amigos, somos LatinxNavs. Si quieren estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo, ya saben... ¡Suscribir! No, lo hicimos. ¡Suscríbanse! ¡Gracias al Dream! ¡Por fin! ¡Gracias al Dream! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Prenta fotos!